El próximo domingo 24 de abril habrá un recital de jazz en las instalaciones de la Sociedad Suiza en conmemoración a los 90 años que cumplió el Club El Círculo. Bueno, la Sociedad Suiza, a través de su comisión directiva, que yo no integro, yo estoy solo en la subcomisión de cultura, sigue trabajando de una manera muy entusiasta en recuperar la sala, ya se terminó de restaurar el salón chico, dentro de poco se empezará con lo que es el antiguo comedor y la cocina, se ha logrado comprar equipamiento para esa cocina que será instalado, se ha asegurado el sótano del lugar que presentaba deterioros y por otro lado se han comprado una buena cantidad de sillas que las estrenaremos este domingo con el recital de jazz que hemos preparado. El recital de jazz debía hacerse hace dos años en El Círculo, en la entidad deportiva de la zona sur. El Círculo cumplió entonces 90 años, hace dos. Fue creado como Círculo de Ajedrez y con el tiempo dejó de jugarse en ajedrez en esa institución y tomó el carácter de un natatorio que es la actividad principal de la entidad. Desde Fundación Independencia quise ayudarlos para que celebraran sus 90 años pero con la pandemia y un montón de inconvenientes, que el clima, no siempre se pueden hacer cosas al aire libre, optamos por pedir a Sociedad Suiza de hacerlo en sus instalaciones. Y bueno, el domingo habrá un recital en el que confluye el esfuerzo de Sociedad Suiza, del Círculo y de Fundación Independencia para celebrar los 90 años del Círculo. En diciembre yo tenía organizado un recital de la Big Bang que viene que la dirige Alejandro Ferrero, pero el padre de Ferrero me pidió que quería venir con su jazz de Rosario. Entonces le dije a Alejandro, mira, vamos a suspender lo tuyo, vamos a hacerlo de tu papá y después ya veremos en qué momento lo hacemos. Ese momento es el domingo 24 a las 19.30. No hace falta decir quién es el maestro Rubén Ferrero, una figura que ha dirigido durante lustros en nuestra banda municipal. todos recordamos con orgullo que cuando fue el mundial en la cancha de central en Rosario la banda que tocó la marcha de San Lorenzo aplaudida por la multitud fue la de él y él sigue siendo el solista de este conjunto, la Big Bang, que dirige su hijo Alejandro. El organismo, la Big Bang, pertenece a la municipalidad de Carcarañá donde Alejandro es director de la banda y también de esta orquesta de jazz. El repertorio será el tradicional de estos conjuntos, muy similar a lo que hizo el padre, pero con el agregado de una cantante, una chica joven de Roldán, que seguramente va a sorprender mucho porque yo que tengo mucha actividad cultural también en Carcarañá he tenido ocasión de asombrarme con su calidad musical. Bueno, invitamos entonces en nombre de las tres instituciones al recital de jazz domingo 24 a las 19.30 en Sociedad Suiza con entrada libre y gratuita. En la ocasión inauguraremos una muestra de fotografías de María Rosa Barbaresi, quien tiene muchos antecedentes en ese plano y será la artista que hemos convocado para esta ocasión porque tenemos la costumbre de aprovechando la amplitud de las instalaciones sumar a los recitales o a las conferencias una muestra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!